buenas tardes mi gente le hablé de la boricua saludos esperamos que se encuentren bien este es el flyer para la wally world para la walmart de mí sí que día es aquí diciembre 21 al 27 diciembre 21 al 27 vamos para que lo vean me acabo de ir al sur lo voy a ver con ustedes este boy world o igual acuérdense que la nave está a la vuelta de la esquina le di al sumin tú a muchos o si se ve muy cerca lo siento si lo arreglo se me va a dañar el vídeo eso es ahora o no es nunca está bueno setenta y nueve centavos setenta y nueve dólares mire la compu 349 casi nada a la imagen económica mi opinión para el señor qué el navi no lo recomiendo gente no compren eso eso no vale la pena mi nene tiene uno ya lo craqueó ni sirve que ni sirve esto juguete gente esperan después de la navidad para que ustedes vean todos a mitad y 50 por ciento no compren cosas caras los niños rompen las cosas son que esto está lindo si está viendo así comido que se ven cupón por ahí de esto es como un destre como un destal común de la gente el cupón de las papitas y cupón de esto de esto no hay cupón por tan bueno 5 por 5 nada mal la soda también tan bueno por si hace fiesta en su casa gente mira bajado por ahí en un cupón para la halo halo en un cupón para el progreso miren por ahí ferrero por ahí un cupón de un dólar que viene todo lo que pasó ok por ejemplo de lo rizzi de los snickers de los hels y creo que la semana pasada viene un cupón de esto también hace tiempito unas semanitas atrás este vino como cosas para los bebo tengan bebitos miren las que gustan hacer la magia miren tengan cuidado con esas magias que se van a desaparecer con esas mismas magias gente ok después no sé qué es cuando se desaparezcan con la magia no va a haber nadie que las salve ok cosas medias caras ok esa es la lama se la oyen pitando como estoy parada aquí frente a ella pita no la cara aunque una gran cosa ya mantengo prendas prendas, prendas, prendas , prendas prendas , prendas , prendas, prendas, prendas prendas, prendas , prendas, prendas, prendas y la cámara Esta es lo que me dijo mi esposo La me iba a comprar Después no se bregar con ella Ok Esto es todo para la Wall & Wall Para esta semana Del 21 al 27 Gracias gente, ya mismo les tiro a la Gracias, que pasen bonito días Una bonita noche, saludos